Hola, soy Enrique Blanco y en este vídeo voy a hablarles un poquito de la notación musical en los cómics. Por cierto, que les pido disculpas por la imagen que están viendo ustedes, donde falta la tilde en notación. Esta imagen está hecha en uno de los muchos sitios que hay para hacer falsas portadas de cómic en internet y resulta que esa tipografía no tenía tildes. La de abajo, como ven, sí. Bienvenidos a hablar de la notación en los cómics. Yo estoy muy interesado en el tema de música de cómic y quizá algún día haga un trabajo un poquito más extenso hablando de la música en general. Pero hoy me voy a limitar a un tema del que sé un poquito, que es la notación musical. Comienzo por advertiros que no voy a entrar en la discusión sobre si TVO, cómic, cómic sin tilde o novela gráfica. Creo que son cosas que responden a cierto sentido de dar importancia a lo que ya la tiene y simplemente informo de que a lo largo de este vídeo emplearé como sinónimos TVO y cómic. No entro en la discusión de si tengo razón o no. Simplemente es la terminología que voy a usar. Voy a hablar de la notación en el cómic. Pero quizá sea bueno empezar con dos ejemplos de música que prácticamente se oye, pero que no está anotada. El primero, Príncipe valiente de Hal Foster. Observen ustedes qué maravilla de página. De esta en algún momento Rafael Marín comentaba que nos fijamos en la cubierta del barco, que cada vez está cabeceando hacia un extremo u otro. Este barco cabecea como los barcos en el mar. Ampliación. No me digan ustedes que no están oyendo a Val cantar. Si vamos, le dan a uno ganas de hacerse vikingo y aguantar los empates del mar solo por ver esta viñeta. Cambiamos completamente de tercio. Emma y Violet. Esta es una página que a mí me parece absolutamente maravillosa. Si no están ustedes escuchando la música que baila esta chica, no sé qué decirles, yo la oigo, yo la oigo. Miren qué página, qué diseño, qué maravilla. Observen las ampliaciones. El cómic, creo que no lo he dicho, es Emma y Violeta. Observen el movimiento de la chica. La primera viñeta de aquí seguramente se podría poner de ejemplo de esa costumbre que tienen muchos dibujantes de que el personaje se salga de la viñeta para expresar dinamismo, movimiento. Pero claro, expresar la música así en los cómics requiere lo primero de varias viñetas y lo segundo de un tipo de dibujo que puede que no le vaya igual de bien a todas las historias. Así que vamos a algo más convencional, la introducción de partituras en el cómic. La partitura, la notación musical occidental, por su carácter icónico, inmediatamente está sugiriendo música. Algunos de los casos más sencillos serían los siguientes. El almanaque TVO de 1966. Observen los personajes, cada uno de una nacionalidad, cantando todos juntos el Noche de Paz, que es la partitura que tienen ustedes arriba. Por cierto, con una pequeña errata musical, que es la línea que uno de los pentagramas al principio. Pero, ¿qué creen ustedes? La imagen es encantadora. No vamos a andar buscándole vueltas. De nuevo, Príncipe Valente, aunque si no me equivoco, en este caso, en la época en que lo dibujaba Cullan. Verán ustedes que justo en la última viñeta está la partitura que aparentemente canta el artista de la viñeta anterior. La grafía de la partitura es espléndida, tanto que yo creo que vamos a perdonar que el artista de la viñeta anterior tenga la arpa cogida al revés. Esto no es propiamente un cómic, es más bien la introducción de personajes de cómic dentro de un libro de música, pero la composición de la página me parece encantadora y no deja de ser una manera de interrelacionar el cómic y la anotación. La partitura, por si no la reconocen ustedes, es el adeste Fideles. Lo que pasa es que los ingleses, que son así, tienen la costumbre de cantarlo en inglés, un punto más de integración se da cuando la partitura está metida dentro del cómic, no es un añadido. Balada para Sophie. En este cómic, que por cierto no está nada mal, en los últimos momentos uno de los protagonistas descubre que determinado personaje es su hija y entonces le escribe una balada para piano. La balada para Sophie, que es la que da título al cómic. En la viñeta izquierda están viendo ustedes el momento en que la partitura aparece como parte del cómic y quizá podamos considerar un valor añadido que en las últimas páginas, con el cómic, por así decirlo, ya acabado, aparece la partitura completa, que por cierto no voy a decir que sea maravillosa, pero no está nada mal, ya quisiera en otros cómics dar un valor añadido tan estupendo. Bueno, The Spirit, de Will Eisner. Tenemos al personaje Ebony White, un personaje que yo no sé si permitiríamos en estos tiempos políticamente correctos. Como ven ustedes, es negro y como ven ustedes, se le dibuja como prácticamente sin riesgo. Y el caso es que no creo yo que Will Eisner fuera particularmente racista, simplemente son los iconos, los fetiches de la época. Hasta tal punto creo que no era racista Will Eisner, que por ejemplo le hace autor de música a Ebony White. Y aquí ven ustedes una de las composiciones del propio Ebony. Me muero de envidia. Esto pertenece a un cómic llamado Las más grandes canciones del mundo, del cual solo salió un número. 1954, si no me equivoco. En este cómic aparecen varias canciones y su texto traducido a viñetas. No en todas, pero sí en muchas. Viene además, como están viendo ustedes, sincronizado con la partitura. Me muero de envidia, de un mundo en que se dé tan por sentado que la gente es capaz de manejarse con el sol feo. La partitura, bien lo dice el título, Cielito lindo, no me digan ustedes qué inocencia, no me digan ustedes la cielita linda, lo linda que es. Aquí ven ustedes la siguiente página. Parece que estamos viendo personajes de películas. Todo bonito, todo buen rollo. Lo cual seguramente no puede decirse de este cómic, V de Vendetta. Esto pertenece al principio de la segunda parte, por decirlo así, al preludio de la segunda parte, y se llama el cabaret vicioso, o este cabaret vicioso, o este vicioso cabaret. Ven ustedes que las viñetas están sincronizadas con una partitura. Alan Moore es Alan Moore, lo cual es que vale decir que es uno de los grandes guionistas de la historia, y una de las cosas que hace es ponerse en contacto con un músico para que le haga la canción que luego va a representar en el cómic. La partitura corresponde a esa canción. Es muy fácil encontrar grabación de ella en internet, y no se la añado, porque el señor YouTube, ya saben ustedes que se enfada, si uno incluye en sus vídeos música de la que no posee los derechos de autor. Otra página del mismo cómic, también del cabaret vicioso, y la sincronización es perfecta. La única manera de ganar más expresividad es directamente escuchar la canción mientras uno sincroniza con el cómic. Cambiemos de tercio. Isabel de Will. Bueno, estamos en el infierno, o en algo muy parecido al infierno, con lo cual parece bastante adecuado que aparezca del Orfeo en los infiernos la galopa. La galopa, lo que pasa es que ustedes la conocen mucho más como la música del cancán, y es hasta probable que la hayan cantado con aquella hermosa letra que dice Somos, somos las verdetes de las cabaretes. Un punto interesante es que, como ven, la partitura atraviesa las viñetas, con lo cual podemos seguramente llegar a la conclusión de que las viñetas no están sucediendo en momentos distintos, sino que los distintos personajes infernales están bailando a la vez. Muy parecido es este caso en Tintín, las joyas de la casta fiore. La partitura está atravesando todas las viñetas, expresando seguramente lo invadida que está la casa del Capitán Haddock de las escalas que está practicando Bianca Castafiore. Por cierto, permítanme ustedes, que para eso soy profesional, para ser punetero, yo aseguraría que en el segundo pentagrama falta un sostenido más en la armadura. Las sopranos tienden a cantar una escala, subir un semitono, volver a cantarla, y así para ir añadiendo ámbito a sus prácticas. Para lo cual harían falta siete sostenidos en la armadura y no seis. Nuestro querido Schrader de los Peanuts de Carlitos, aquí ven ustedes ni más ni menos que la partitura de la patética de Beethoven. El caso me parece absolutamente sorprendente porque, por lo que he podido informarme, Schutzt no sabía absolutamente nada de música, pero le daba una gran importancia a que las partituras fueran precisas, las que metía en sus tiras. La grafía musical que está demostrando aquí Schutzt es ciertamente mucho mejor que la mía y, desde luego, mucho mejor que la de la mayoría de los músicos. Es un caso sorprendente cuando otras veces, como aquí, nos encontramos con que la grafía musical, con todo y ser muy bonita y muy nítida, tiene algunos errores considerables. Por ejemplo, si pretende ser Alive on the Ocean Wave, le faltarían o cuatro bemoles o tres sostenidos en la armadura y los puntillos, que es como llamamos a esos puntitos que ven ustedes detrás de algunas notas, no tienen el más pequeño sentido. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Otra forma de hacer aparecer la música en los cómics son las onomatopeyas. Voy a hablar solo de unas pocas onomatopeyas las que representan música. Hablar de la onomatopeya en general en el cómic sería un tema por completo interminable. Desde luego daría para bastantes vídeos de la longitud del que tienen ustedes delante. The Phantom. Los más mayores de ustedes lo conocerán como El Hombre Enmascarado, El Duende que Camina o El Fantasma que Camina. Esta es la primera y maravillosa página de El Zambor de Timpeni en una restauración francamente admirable de Jesús de Hugo. Empieza esta página por hablarnos de que hay tambores en todas las culturas, en todas las épocas, siempre centrándose, vean ustedes, las últimas viñetas en los tambores de Timpeni. Y observen cómo las onomatopeyas atraviesan las viñetas. Por ejemplo, en esta ampliación ven ustedes que nos están hablando de que hay tambores en todas las partes del mundo y parece que ese solo de tambor va circulando también a través del mundo. Jim de la maravillosa Ana Miralles, miren ustedes por favor qué mano en la primera viñeta, qué manera de coger la baqueta. Pero bueno, encontramos el mismo caso de onomatopeyas para describir la percusión. Cambiando de tercio, vamos a un tipo de dibujo bien distinto, donde aquí tienen ustedes a Domingón tocando la batería, de nuevo expresada como onomatopeyas. Pero las onomatopeyas sirven para más cosas. El cómic que tienen ustedes delante es Oko de Hoop. Verán ustedes que hay una serie de instrumentos japoneses en las paredes. El cómic no ocurre realmente en Japón, sino en un país imaginario que a todos nuestros prácticos es como si fuera Japón. Estos instrumentos están hechizados o contienen un fantasma, un yurei, creo que lo llaman los japoneses. Entonces los instrumentos están sonando por sí mismos. Poner en notación musical occidental un instrumento japonés es, aparte de impropio y aparte de poco preciso, una tontería. Observen ustedes en esta ampliación, por ejemplo, como lo que hace Hoop es simplemente poner onomatopeyas a los distintos instrumentos musicales, alza misena en este caso. Nuestro querido Gastón el Gafe, aunque creo que en las traducciones recientes lo llaman Tomás el Gafe. Personaje, por cierto, en el que se inspira el botón de Sacarino junto con Espirú. Gastón el Gafe inventa un instrumento musical, el gafófono, me imagino que ahora el tomasófono, que es el que están viendo ustedes en estas viñetas. Es un instrumento que en distintos rags, de distintas páginas, prácticamente destroza paredes, levanta la pintura e impide que las vacas produzcan leche, etc. Bueno, ponerle a este unas corcheitas de colores al lado no sería nada apropiado. Es mejor, es más fiel la idea de la onomatopeya. A veces también empleamos las onomatopeyas para describir el sonido de instrumentos. El fagot tiene un timbre muy peculiar y, por cierto, suena un poquito a pato, con lo cual no debe ser ajena a esto. La idea de que sea Donald's el que lo toque. Y ven ustedes cómo está expresado precisamente por medio de onomatopeyas. Los deslizos del dibujante, por cierto, son un poquito notables. Esa especie de violines con dos abocas de guitarra, ese guitarrón de la primera viñeta que se convierte en contrabajo en la segunda viñeta o el que toca arriba algo parecido al guitarrón que en la siguiente viñeta parece que ha sido abducido por extraterrestres. Aquí tienen ustedes el detalle de una viñeta y de la otra. Por cierto, que esto no es en absoluto característico de los cómics del pato Donald y de Mickey Mouse que tienden a ser muy precisos y respetuosos en el tema musical. Aquí tenemos a nuestro amigo Corto bailando con unos esqueletos. Bueno, es de suponer que los esqueletos, salvo que estén bien aceitados con tres en uno, ¿verdad? Al bailar crujan, choquen y produzcan esos sonidos que están ahí expresados con onomatopeyas. Como curiosidad, no como quiera, hubo una época en la historia de la música en que el xilófono se empleaba preferentemente para expresar esqueletos bailando o esqueletos haciendo música. volviendo a notación occidental, también tenemos la distorsión de las partituras que puede ser expresiva de muchas cosas. Aquí tenemos a nuestro querido amigo Matt Murdock, Daredevil. Si ustedes no conocen el personaje, es un personaje ciego pero que tiene todo el resto de los sentidos súper desarrollados, lo cual le permite dedicarse a la vida de un superhéroe. En este caso concreto nos encontramos con que Matt le pide prestado un violín a un músico callejero a ver si es capaz de tocarlo. Ven ustedes la partitura completamente distorsionada expresando lo mal que está tocando el violín el pobrecito Matt pero en lo que pasa el metro observan ustedes como la partitura se va convirtiendo en una partitura más convencional y nos encontramos finalmente con que le aplauden porque ha llegado a dominar el violín en el tiempo que pasa un un tren de metro por si hay alguna duda en general el aprendizaje del violín es un poco más largo que esto. otra manera de distorsionar la partitura de nuevo Bianca Castafiore Bianca Castafiore en el cómic es un artista internacional de ópera cantando siempre el área de las joyas de Fausto vamos a ver no puede cantar mal pero como ven ustedes en las guiñetas de la derecha el capitán Haddock que la odia y odia sobre todo oírla cantar escucha las notas como tremendamente distorsionadas en realidad no están expresando que la castafiore cante mal están expresando que Haddock no la aguanta hay más formas de emplear la notación musical y voy a hablar ahora de las que están más claramente asociadas a la narrativa esta es un clásico que salga un bocadillo del personaje y dentro del bocadillo una partitura por cierto que me gustaría a mí que a veces los dibujantes dejarme aconsejar sobre qué partituras elegir porque aquí nos encontramos con que la pobre sirena está cantando en cuartas está cantando varios sonidos a la vez comentando el caso con un compañero músico me decía que lo mismo como las sopranos no son humanas cantan en multifónicos o algo por el estilo pero más es de creer que el dibujante o el guionista si es el que le ha recomendado la partitura haya escogido la partitura porque la tenía a mano en este caso concreto estamos hablando de una fábula polaca si no recuerdo mal en que un marino encuentra una sirena y se enamora de su canto la coge prisionera y se pasa el día oyéndola cantar desatendiendo a su familia privada de libertad la sirena se va poniendo cada vez más y más enferma hasta que el marinero tiene que soltarla para salvarle la vida de nuevo desatendiendo a su familia echando de menos el canto de la sirena se dedica a hacer mundo para librarse de su pena cuando por fin vuelve a su casa se encuentra con que su hija a la que ha desatendido durante años canta también como la sirena y que él se lo ha perdido todo una obra maestra en pequeñito del cómic español y digo en pequeñito porque lo digo de memoria no sé si son cinco o seis páginas pero una obra absolutamente maestra el miserere dibujado por Carlos Jiménez aquí ven ustedes como el protagonista escucha el miserere que cantan las almas perdidas lo escucha con estupor lo escucha llegando casi a la locura y si conocen ustedes el argumento de la obra saben que lo va a tener siempre en la cabeza pero nunca va a ser capaz de reproducirlo de escribirlo observen bien ustedes la grafía y observen muy bien el tipo de notas porque así podrán comprender el homenaje al miserere de Carlos Jiménez que aparece en Iberia Inc de Marín Pacheco y Fonteriz observarán ustedes que es casi exactamente el mismo tipo de notas y casi exactamente el mismo tipo de letra gótica Jiménez Iberia Inc si a uno le tienen que atracar que menos que le canten mientras le atracan aquí tienen ustedes a un grupo de mafiosos que van vestidos de lo que llaman los ingleses Barbershop Quartet y de hecho les cantan los atracados la expresión de la música es muy muy habitual que es el texto un poquito más grueso normalmente un poco inclinado curvado y corteitas al lado estamos hablando por ahora de notaciones muy convencionales muy características de tebeos pero vamos a pasar a algunos casos que me parecen prácticamente que bordean lo prodigioso el sable y el lauz no he podido leer este cómic y bien que lo siento porque no hay manera humana de encontrarlo a este lado del cerco pero si me he informado del argumento y como ven ustedes he capturado todas las viñetas que he podido nos encontramos con que hay un guerrero trovador como ven ustedes muy bien por el dibujo la inspiración de las imágenes es rusa y turca que está en busca de la melodía del paraíso en el camino hasta encontrar la melodía del paraíso va encontrando diversas cosas observen ustedes esta notación musical tan preciosísima que aparece aquí que con toda probabilidad es la melodía del paraíso en el camino para encontrar la melodía del paraíso van sucediendo diversas cosas y van apareciendo diversas melodías observen ustedes esas notas distorsionadas terroríficas que canta el coro de cráneos observen ustedes esas notas que están sangrando en la última viñeta donde está el órgano del mismo cómic observen ustedes como esas notas lo que llaman en la viñeta la música oscura adquieren forma de hoja de hacha y que quieren ustedes que les diga esta partitura a mí me daría cierto miedo tocarla ven ustedes los cráneos en la notación musical ven ustedes que en lugar de una clave de sol está la muerte y cuando suenan las notas observarán que tienen forma de calavera y que las plicas están unidas por lo que con toda probabilidad son hachas y ahí tienen ustedes de nuevo el coro de calaveras cantando con unas semicorcheras que también son calaveras me parece el dibujante Alcatena hablando de este cómic dice que ha sido su manera de dibujar el sonido y tengo que decir que no me veo en condiciones de llevarle la contraria un cómic distinto Bangtango un cómic con una temática un poquito curiosa la de un ex-gangster que ahora quiere hacer una nueva vida dedicándose a bailarín de tango hablemos de esta página ven ustedes aquí dos versiones la versión de la izquierda es la primera versión que se editó donde como ven la canción que están cantando que están bailando los protagonistas está expresada de una forma convencional tipo de letra un poquito más gordo ligeramente ondulada la línea y unas corcheritas adornando todo en cambio la página de la derecha es una segunda edición en una editorial distinta y como ven ustedes la música está representada de una manera muy distinta permítanme que lo amplíe ven ustedes que aparecen unos pentagramas y sobre el pentagrama está escrita la letra en distintas alturas casi casi esto parece una de las notaciones antiguas que empleamos en su momento en occidente me parece muy original no soy quien para decidir pero yo diría que es más bonita esta página que la versión anterior y no solo por la notación sino porque la otra quizá estaba un poquito recarga de color más páginas del mismo cómic con el mismo procedimiento los bailarines cantando perdón bailando y haciendo cosas de nuevo ven ustedes aquí la ampliación expresado de la misma forma un caso más por cierto que he tenido la curiosidad de si estas canciones eran reales o no no puedo demostrar que no lo sean pero tengo muy buenas razones para pensar que no son canciones reales la notación que tenemos aquí en caso de intentar cantarla sería muchas veces terriblemente amplia muy difícil para un cantante una viñeta más del mismo cómic el mismo cómic en la segunda versión quiero decir y cambiamos Scott Pilgrim uno de los cómics más gamberros que he leído en mi vida en este caso tenemos al grupo del protagonista el sex Bobomb me parece que se llama han oído ustedes hablar del rock de tres acordes ¿no? bueno pues en este caso concreto el dibujante observan ustedes la ampliación de la izquierda e incluso nos pone correctamente la postura de esos acordes en unos gráficos de guitarra que están bien metidos son exactamente esos la notación musical aparece también muchas veces en forma de decoración de nuevo de spirit observen ustedes que bonito está escrito ahí el spirit con términos musicales observen ustedes de nuevo a Ebony White que no puede uno evitar cogerle simpatía y también de spirit algo que no es solamente decoración es la música como objeto la música como parte de la narrativa los personajes paseando por la partitura pero de alguna manera tenía que clasificarlo y lo he clasificado así bueno la notación como superpoder han aparecido hasta ahora muy pocos casos de superhéroes vean ustedes a Music Master este es un cómic francamente como lo diría yo lisérgico lisérgico porque no tengo otra manera el personaje muere apuñalado por un arco de violín que no ustedes tranquilos los arcos de violín no son tan peligrosos como aparecen en este cómic muere apuñalado con un arco de violín y le resucitan con una flauta de pan mágica a partir de lo cual el personaje tiene poderes sobre las notas musicales están viendo por ejemplo como puede convertir la parte inferior de su cuerpo en notación musical y con eso volar en un contexto distinto dentro de un rato aparecerán otros poderes de Music Master Sonoman un caso muy parecido el hombre del poder músico mental están ustedes viendo en la valleta de la izquierda lo mismo una especie de escudo hecho con notas musicales y bueno un caso parecido al de antes aunque creo yo que un poquito menos desérgico y un poquito mejor dibujado los maravillosos villanos musicales de DC no voy a entrar jamás en la polémica de si es mejor Marvel o DC pero si puedo decir que los malos musicales de DC son a veces tan absurdos que uno puede evitar tener ternura con ellos que me dicen ustedes de Fittler el violinista con su violín móvil o algo así se llamará digo yo ven ustedes como del violín salen cortinas distorsionadas en la valleta de la derecha toda la partitura distorsionada expresando su superpoder que va desde romper cristales a parar al amigo Flash de la valleta de la derecha o algo similar de Umbrella Academy quizá la conozcan ustedes por la serie de televisión la serie de televisión lo que nunca va a poder hacer es sin unos efectos especiales carísimos diseñar un personaje como el violín blanco que es el personaje que tenemos aquí y que pueden ver ustedes en la valleta central bueno si van ustedes a las valletas exteriores a la primera y a la última verán que hay una notación musical distorsionada por una parte y por otra parte que incluye trazos que no son musicales estamos hablando aquí del superpoder del violín blanco que es el de hacer una música que tiene poderes que puede destruir en otros casos vamos a ver la notación como objeto de nuevo music master music master aparte de volar convirtiendo la mitad de su cuerpo en notación musical puede agarrar las notas y por ejemplo como estamos viendo aquí construir con ellas una escalera para que la suba su inevitable acompañante niño como pasaba en tantos cómics de la época o puede agarrar una corchea y derrsela a su acompañante downbeat se llama algo así como parte fuerte para que atice un corcheazo al malo o aquí emplea la corchea como una especie de sable no es propiamente un cómic pero este chiste de mordillo es enternecedor y de nuevo la música como objeto no he sido capaz de atribuir el dibujante yo sospecharía que conti pero no soy bueno para esto la música como objeto de nuevo de nuevo me entra una envidia horrorosa porque es bastante evidente que la partitura la ha escrito alguien que no sabe música pero que grafía y ahí tienen ustedes al amigo Joker subido en dos corcheas mientras dispara al duodinámico subido a unas semicorcheas por cierto el duodinámico español le debe su nombre a estos dos caballeros y aquí ya la música ni siquiera como objeto sino la música como ser viviente notaciones que se salen de lo convencional volvemos a Isabel recuerden ustedes el cómic de antes el del cancan y esto ocurre un par de páginas o tres antes de la escena que les mostré antes es el infierno están cantando y cantan música solemne y seria y la cantan con notación occidental antigua que pueden ustedes ver ampliada ahora mismo y notarán ustedes que no hay cinco líneas hay cuatro notarán que hay una notación cuadrada etc aquí aprovecho esta viñeta para darle las gracias a Juanan Cruz porque yo conocía la existencia del cómic Nexus pero si no me llega a animar él no lo leo y es un cómic que tiene bastante música y que está muy bien bueno tenemos alienígenas haciendo música tendría sentido que los alienígenas escribieran música con notación occidental ven ustedes en la viñeta de abajo lo que aparentemente son corcheas y semicorcheas pero tan distorsionadas que ya nos están hablando de que es un tipo de sonido distinto quizá una notación distinta la música de Marie aquí estamos en una especie de territorio místico pues que quieren ustedes que les diga en un territorio místico a mi me parecería un poquito raro la existencia de corcheas y semicorcheas aquí nos encontramos con una notación y se sabe que es musical porque está el instrumento originalísimo por cierto a lo mejor otro día les hago un vídeo sobre instrumentos inventados para cómic y bueno pues es una notación entiendo yo que más creíble más integrada en la narración que el emplear el solfeo convencional Galacticon una especie de saga a lo guerra de las galaxias se acuerdan ustedes de R2D2 el robot que silbaba bueno pues el autor de este cómic ha preferido que su robotito en lugar de silbar emplee notación de guitarra eléctrica es quizá debo decirlo el punto más interesante de todo el cómic que tengo que reconocer que salvo este detalle se me cayó las tres o cuatro páginas no es el caso no es el caso de El piano oriental que es un cómic me parece de un dibujo de lo más fresco y ligero observen ustedes en estas notaciones cómo se está describiendo el carácter de dos personajes el de arriba mucho más activo tiene mucho más pececito en la partitura ¿verdad? peces voladores debe ser tiene tres sostenidos y van abajo el personaje más taciturno más imperturbable que tiene lo que debe ser un barbo navegando por la clave de sol otra manera de integrar la música en las partituras les reconozco que a mí me ofrece serias dudas en este cómic Artemis observaron ustedes en la esquina inferior derecha que hay un código QR pues bien si escanean ustedes este código QR llegan a una composición de la propia autora destinada a acompañar la lectura del cómic me parece loable una autora que dibuja cómics los guioniza hace música pero es solo mi opinión por supuesto es solo mi opinión la sincronización de dibujo y narrativa me parece esencial para el cómic el introducir música que no se puede sincronizar con la veñeta me parece que no es un camino suficientemente adecuado en lo cual por supuesto me puedo equivocar y son ustedes libérrimos de tener la opinión exactamente contraria esto ya no es propiamente música en cómic sino el camino inverso el cómic en la música no hay muchos casos pero hay algunos y me voy a centrar sobre todo mejor dicho me voy a centrar únicamente en esta pieza stripzody de la más maravillosa Cassie Berberian stripzody que es claramente una palabra compuesta de strip de strip cómic tira cómica y rapsodia rapsody nos encontramos con que la partitura está normalmente escrita con tres líneas que hablan de sonido agudo medio y bajo y sobre estas líneas se van representando diversas situaciones que el cantante tiene que reproducir con su voz como él quiera la cantante en este caso la mejor versión es la de la propia Cassie Berberian indudablemente pero hay muchas versiones y ciertamente la partitura se puede interpretar de muchas formas tienen ustedes aquí el primer pentagrama esta obra representa el día entero de una niña que se debe levantar con mucha energía tarzánica nos encontramos un rato más tarde que la niña escucha maullar a un gato y el gato y un perro luego se pelean un rato más tarde la niña tiene un hermanito pequeño que tiene encima de la cuna uno de esos colgantes móviles con animalitos de granja entonces la niña se va imaginando como suena cada uno de los animalitos de la granja y un rato más tarde la niña ve la televisión y ve una de vaqueros igual que un rato más tarde va a ver una de amor permítanme permítanme que les cuente una anécdota sobre esta partitura hace unos años me pidieron que diera una charla sobre música del siglo XX para no músicos en Talavera de la Reina en primera fila tenía sentada a una mujer muy joven con su bebé de esto que lo ve uno y se puede imaginar perfectamente toda la historia la señorita estaría interesada en la conferencia y no tenía con quien dejar el niño el niño pobrecito mío lo pasó fatal durante toda la conferencia lloró hizo todo el ruido que pudo normal un niño en una conferencia no se le puede pedir el grado de concentración de un adulto bueno una de las piezas de las que hablé fue justamente esta proyecté el cómic completo mientras ponía la versión de Kathy Berberian y el niño se puso a reírse y a dar saltos de alegría sobre su silla porque de repente era una música que podía entender las otras músicas no las entendía no porque fueran contemporáneas sino porque son música a un niño de 3-4 años no se le puede pedir que esté concentrado escuchando música y con esta se divirtió es un caso que me gusta recordar cada vez que dicen que estas cosas son demasiado experimentales y con esto les dejo por hoy espero que les haya divertido y ya por esperar espero que a los que no se han acercado a leer cómic les entre la afición un saludo